Es muy triste para mí, porque no tengo nada aquí. Amigos, seguimos conociendo la otra cara de México, conociendo cómo vive una familia en las comunidades. Me adentré hacia una vivienda, aquí vemos a un abuelito, creo que es el que vive en este lugar. Voy a saludarlo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Leonardo Santiago. Leonardo, gusto estar aquí. Fíjese que andamos conociendo cómo vive una familia en las comunidades y queremos conocer de qué manera vive su familia. ¿Usted con quién vive? Con mi esposa. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 67. ¿A qué se dedica? Al campo, así nada más. ¿A agricultura? ¿Qué siembra? Este, pues nosotros sembramos frijol, sembramos maíz, el ixtle. El ixtle para las artesanías. ¿Usted sabe hacerlas? Ajá, sí. ¿Qué artesanías hace? Este, morralitos. ¿Y a cómo los da? Pues aquí, pues bien barato ya. Caray, ¿a qué precio están? Pues este, a veces cuando compran, vale 300. ¿La docena? La docena. Oye, muy barato, ¿no? Por 12 morrales y es difícil hacerlos. No, hombre, mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero no los paga nada más precio. Nada más, no, no, no. ¿Su esposa también sabe hacer? También, también. ¿Podemos conocerla? Sí, sí, con mucho gusto. Ok, vamos a conocer a la esposa de don Leonardo. Fíjese que vive rodeado de mucha naturaleza. He caminado por veredas para poder llegar a visitarlo. Y los guardianes no pueden hacer falta. Perritos bravos, ¿no? Sí. Ajá. Aquí es donde vive, Leonardo. Sí. Acá tenemos a su esposa. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María, espera adelante. Aquí tenemos el fogón donde cocina la abuelita. Veo que acaba de cocinar porque está prendido el fogón. Ajá, todo bien, ¿no? Aquí tenemos los morales empezados. Aún no están finalizados. Ajá. Difícil tarea, difícil trabajo para finalizarlos. Ajá. Y los pagan muy baratos. Ajá, sí, aquí como te digo. Si a alguien de ustedes les interesan los morales, están bien bonitos, les dejo el número de teléfono en pantalla para que se comuniquen y apoyemos a los artesanos que Buena Falta hace el apoyo a ustedes, ¿verdad? Ajá, sí. Oiga, ¿y qué les hace falta aquí? ¿Qué necesitan? Pues aquí es un apoyo para esta casa. Ajá, sí. Ajá. ¿Dónde duermen? ¿Eh? Aquí. Ajá. No tienen cama, oiga. No, no tenemos cama. Ajá, no tenemos cama. Simplemente es una base de palos de otate con el petate. Ajá, sí, con el petate. Te voy a enseñar a trabajar con el, con el, este, para sembrar frijoles o para sembrar maíz con el palo. Ajá, sí. Ajá, o sea que el día de hoy voy a aprender a sembrar maíz. Ajá, ándale. Ajá, sí, ajá. Con mi maestro Leonardo. Ajá, sí, así es, así es. Ok. Jaime Toral se va a convertir en un agricultor, sembrador de maíz ahorita. Ajá, sí. ¿Qué necesitamos, don Leonardo? A ver, dígame. Sí, para sembrar maíz necesitamos, este, la semilla de maíz o la semilla de frijol, así es. Ajá, sí. ¿Y de herramientas? Y herramientas, este, es el palo. El palo. Es el palo, ajá, sí. Ahora don Leonardo va por el palo, es como un puntal que se utiliza para hacer los, los hoyos. Así tengo entendido, y supongo que, que su morralito no puede hacer falta tampoco. Tiene un patio lleno de, de muchas plantas, de flores y de árboles muy grandotes. Sí, este es el palo para, para sembrar, ajá, sí. Solamente hay que esperar que llueva un poco para que la tierra se ablande. Sí, para que se ablande la tierra y... Y obviamente para que germine más rápido la planta, ¿no? Ajá, dale, para, para, para salir bien rapidito la semilla, pues. Ajá, así es. Y después hay que cuidar la matita porque viene el conejo y... Y se lo lleva. Se lo lleva, ¿verdad? Se lo lleva, ajá. El maíz, pues, este, el mapache se lo lleva. El mapache, ¿verdad? Este, Jaime, si, si me puedes apoyar con, con mi vivienda, así como... Como lo ves, este, muy pobre. Sí, así es. Es triste vivir así, ¿verdad? Ajá, es muy triste para mí, porque no tengo dinero, así. Ajá. ¿Qué comen aquí ustedes, sus cosas? Nosotros comemos frijoles, calabacitas, así lo que encontramos. Ajá. En el campo. Ajá. Sí. Ajá. Como ahorita todavía no tenemos maíz, pues, comprado, comprado. Apenas viene la cosecha. Ajá, apenas, apenas. Ajá, sí. A gelaro, cuando te vienes a gelaro, que va a entrar aquí y te va a dormir. Aquí es mi casa. Tiene dos líneas. Nomás que aquí te va a dormir, aquí se viene. Ajá. Y ustedes duermen acá. Ajá. Sí, aquí es mi casa. Ajá. Y la de ustedes es esta que vemos acá, que es de Palma. Pues no se preocupe, don Leonardo, vamos a echarle ganas para ver de qué manera los apoyamos, brindarles la mano. Ella está enferma de diabetes, yo estoy enfermo de... Tengo hernia, hernia, sí, pero no dejo así trabajando, así, con el sapupe, o si me invitan a trabajar así, pues voy para ganar el pan de cada día, así, ajá. Porque si no, no hay con qué comprar las cosas. No hay con qué, ajá, sí, así como te digo esta cosa, pues es muy barato ya, es muy barato, ajá, ya no alcanza. Ya no es negocio, la artesanía. Ah, ya no es negocio, como dices, ya no, ¿por qué? Porque la cosa es muy barato ya, con 200, 250 pesos, ¿qué voy a hacer? No alcanzo para comprar un kilo de pollo, nomás que compro chile, papa, zanahoria, cuando compro, o tomate, así. Amigos, estamos conociendo la otra cara de México, adentrándonos hasta el último rincón, donde hemos conocido muchos casos de diferentes familias, abuelitos y abuelitas, que requieren de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Así que yo los invito a que unamos nuestras fuerzas y poderles brindar la mano para que puedan salir adelante, ya que muchas veces no reciben ningún tipo de apoyo por ningún lado. Doña María, ¿no me tenga miedo? No. Es que veo como que quiere arrancar a correr para allá atrás, a lo mejor a mí me tiene miedo, ¿verdad? Pero yo no soy malo, ¿eh? Yo vengo a apoyar, a ayudar. Don Leonardo y Doña María, voy a hacerles entrega de un apoyo económico para ustedes, le voy a hacer entrega de 2 mil pesotes, para que usted se ayude, Don Leonardo, con su esposa. No se preocupe, Don Leonardo, y échele ganas, ¿eh? Sí, sí. No se me ponga triste. No, no, no. Al contrario, Jaime Toral ha llegado aquí con ustedes, con la intención de apoyarlos y brindarles la mano. Gracias, gracias, jóvenes. ¿Está culo el por el tumín? Ajá, ahora sí te va a comprar el pollo. Ahora sí, va a comer sabroso. Ajá, va a comer sabroso, va a comer frijol, va a comprar azúcar, café, todo. Aceite. ¿El pan? Ajá, el pan. Ajá. Sandía, jugo, refresco. Ajá, ya salió la sopa, le gusta el refresco, ¿eh? Sí. Pero una vez al año no hace daño. Ajá, sí. Así es, ajá, así es. Ajá. ¿Cuál es porque en qué huele a el sanguí conmigo? Ajá, y natural. Ajá, sí. Ajá. Ajá, alguien sí. Escucha ahí, iris, me escucha ahí chanaco, me escucha ahí, me escucha ahí, me escucha ahí aceite, azúcar, café, la sopa, la pastilla. Gracias. Doña María, le voy a robar una lanache, ¿no? No, gracias. Con mucho gusto. Toma, mira. Anda antojado de lanache. Andale. Y me voy de la comunidad, pero sin dejar pasar la oportunidad de saborearme una deliciosa lanache. ah gracias, este se ve mas pulek acabo de terminar de pelar mi naranja y esta bien huésat, bien sabrosa esta bien sabroso? si, esta dulce pruebele usted vamos a compartir, vamos a disfrutar lo que nos brinda Dios juntos bien huésat hasta la naranja se me salio de la boca del susto, vean nada mas lo que esta ahi nada mas de verlo se me puso la piel chinita eso si que da miedo como que nos vamos alejando despacito y que nos escuchen porque un panal de avispas yo me estaba comiendo la naranja asi que volteo se me salio la naranja de la boca del susto creo que ya se me esta quitando el miedo ya me pude acercar un poco mas a ellas el panal esta colgado sobre una rama de este arbol de una granada y veo que estan todas moviendose, estan trabajando no se que estan haciendo generalmente ponen sus huevecillos de las crías y se dedican a cuidar el panal para que nadie les haga daño ah caray por aqui anda una que creo que ya me detecto no creo que no ya se fue pero es impresionante ver un panal tan largo, tan grande con todas las avispas pegadas a el y vemos que todas estan asi trabajando una que otra vemos que no se mueve como que esta durmiendo pero si me impresiono ver el panal tan grande bueno don Leonardo cuidese mucho eh nos vemos pronto si bueno ok hasta luego señora hasta luego nos vemos amigos yo soy Jaime Toral y siganme acompañando en nuestras siguientes aventuras conociendo la otra cara de México